¡Enterior! Parece tonto, tío. No me lo puedo creer. Fuera de juego. Menos mal. No era fuera de juego. Sí, era fuera. No era fuera de juego porque no ha levantado el banderín y ha pitado al final del partido. Dime. Nah, aquí va. Sí, sí. Mira la victoria de que te comienza la segunda parte. A ver, si me la pasa tampoco me ha quejado, eh. O sea, ¿por qué Xavi me va muy bien? O sea, ¿y por qué? No sé, ¿por qué mi jugador tiene 92 de paseo y te la pasa a ti? ¡Bienvenida! ¡Ajito con el piso! ¿Por qué no Ausebio lo aguanto aquí para que no dé el pase? Hacemos replegue, hacemos replegue y le entramos. ¡Bien! ¡Ay! Esa a lo mejor la cojo en la vida real, pero bueno. ¡Qué liada, qué liada! Creo que está liada. ¡Vaya! Yo no sé por qué. Esa es una mierda, en verdad. De que le das para nada. No me dio la marcha bolsa. Aquí tenemos a Rudy Bola. Toca Zizou. Se sale con la suya. Regate para la galería. De tremendo crack. ¡Madre mía! 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 ¡Madre mía!